¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Esperamos que muy, muy bien! En el día de hoy, yo voy a cambiar cinturón. ¿Vas a cambiar de cinturón? Claro que sí. Como ustedes han visto, David ya empezó desde el cinturón blanco. Ahorita ya va en el cinturón amarillo. El día de hoy le van a dar el camuflaje. Eso quiere decir que otro rango, otra hora y otras técnicas diferentes. ¿Sí, David? ¿Pero cuál es el camuflaje? ¿Es otro color de cinturón o qué? Sí, es verde como un camuflaje. Verde con negro. ¿Como los soldados? Como los soldados, así exactamente. Y si yo paso al camuflaje, voy a ir a otro grupo y en ese grupo sí me van a pegar. ¿Sí le van a pegar? Sí. Oh, o sea que en el otro grupo ya va a empezar a pelear, David. Ya en el otro grupo ya lo ponen ahí de pelea en pelea y probablemente hasta lo puedan escoger. Si ven que es muy bueno para que vaya a competir con otras escuelas. Pero primero tiene que pasar la prueba de hoy. Claro. Y yo creo que no la va a pasar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Él está preparado. Igual él necesita las tres líneas negras para poder pasar. Eso quiere decir que ya las tiene, ya él califica para poder tomar el examen. Sí, David. O sea que tú... A ver, ¿cuáles son los requisitos para pasar la prueba de hoy? ¿Sabes la técnica? Sí. Sí, muéstrala. Muéstramela despacito porque nosotros nunca hemos hecho karate. Song Dog número dos, sir. Se alocó. ¿Y ahora? Se le olvidó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? No. 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 Yo quiero que deje un comentario. No. Yo estoy viendo que se le olvidó. Sí. Estuvo parado como pensando qué voy a hacer. A ver. Yo también digo lo mismo. Oh, ahí se te cae. Yo no sabía que digo show y... A ver. Yo creo que no. Tienes que practicar más, David, si no te vas a quedar. Ya me puse yo nerviosa. Quiero ver en los comentarios si ustedes creen que David pasa o se queda. Así que paren el video ahora mismo y comenten a lo que yo acabé de ver, pasa o no pasa. Yo ahorita ya yo estoy nerviosa, David. ¿Ya está nerviosa? Yo creo que, a ver, segunda oportunidad para David, David. Sí, o si no, aquí nos va a mostrar que David apunta de manzanita con por el maestro. Va a ver, David. Ok, ya lo voy a hacer para mis fans. Ahí está. Como dice Brian. Eso es para mis fans. Ahí está. Empiezas en tres, dos, uno. Song Dog número dos, sir. Oh, es que yo no me tenía que ir. Algo que yo sí he visto, que los maestros dicen mucho, que le digo yo mucho a David, es que los maestros, cuando ellos caen, que caen según así, ¿verdad? Ellos tienen que bajar, no quedarse nada más así parado. A ver, David, ya que Jenny es la experta, vamos a dejar que Jenny haga la pose. Jenny, párate acá, por favor, que todos queremos ver que tú hagas la pose. Recuerden que yo no puedo tirar muy alto la pierna porque pues tengo falda. Ok, esa no es una excusa de nada. ¿Están lista? Jenny empieza la pose en tres, dos, uno. Cuidado. Tú. ¿Qué más? Patadón. Eso. Ajá. Golpe. Cuidado, cuidado con el camarógrafo. ¿Qué más? Ellos como que pasan de así. Ajá. No, no, no. Para arriba. Ya. Tírate un clavao ahí, tírate un clavao. Eso. Y ahí se caen así. Matando una cucaracha. Ahí se caen así. No, no estoy diciendo en la mala posición. So, Jason está copiando a mí. Por eso, por eso. Pero es que yo solamente estaba haciendo un comentario. Porque es algo que le digo yo mucho a David. También el maestro dice... A ver, David, tira la pierna hacia arriba como si le fueras a pegar a alguien. Úpale. Cuidado. Y ahora sí. Antes David la tiraba y la tiraba al nivel del estómago. Pero... Siempre nos dicen que nivel de cabeza. Pero los verdaderos karatekas, como yo, que fuimos en su tiempo profesionales. Agárrame aquí. Los verdaderos karatekas hacen así. Hacen, tira la patada. Y la bajan despacito con elegancia. Hacen. No. No, no hacen como David. No hacen como David, que David hace... Y se da media vuelta aquí. Y hace... Y otra media vuelta acá. No, así. No. Los karatekas... Y ya viste. Tú haces la media así y brinca como 40 veces. Pero mi papá va así. ¿Cómo? No, los verdaderos karatekas... Acá, acá. Pero yo... Mira esa mosca que va en el aire. Mira esa mosca. Pa, pues... Ahí quedó la mosca. Pero tengo otra tragedia. Y es de defensa. So, pa, ayúdame. Estrategia de defensa. Sí. So, voy a hacer acá. Ajá. Esta posición me gusta. ¿Yo dónde? Así. Arriba. Y tu mano acá. Y tu mano acá. Y acá. So, voy a hacer así. Ajá. ¿Qué vas a hacer? Te agarro los pies. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No. Ahí está. Lo tuvo que llegar a defender Melani. A ver, Melani. Espérate. Espérate, espérate. Vamos a dejar que Melani haga una patada. Melani, así la... Fíjate, ¿eh? Fíjate esta pose. Patada y... Gracias. Gracias. Ahí está. ¡Ah, qué ovole! Es que Melani va a gimnasia. Ya empezó con su rutina de gimnasia, Melani. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Cómo haces tú, Melani? Pero espérame, espérame, que este video es de karate. Claro. Yo creo que debemos hacer un video especial para Melani cuando vaya a gimnasia. A su clase de gimnasia, para que vean lo que le enseñan. Le enseñan a rodar y también le enseñan a brincar. En eso de que se paran así y se abren así de piernas. Así, literal. A lo que acabo de hacer en el piso, lo hacen en el aire. Y ya con tres años. Yo quiero ver en los comentarios si a ustedes les gustaría ver una clase de gimnasia con Melani. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y si este video llega a 100,000 likes, yo misma personalmente voy y hablo con el maestro y le digo que una pelea entre Daniel y el maestro. Pero, pero... Ya que Daniel, espérate, espérate. Ya que Daniel se cree tan karateka, según él, que él es de cinturón negro, dice Daniel, a ver si sí, porque el maestro es otro nivel. Pero espérate, yo ya dejé de practicar karate cuando... ¿Quién es miedo? Mi rodilla. Cuando mi rodilla me empezó a doler mucho ya. Un verdadero karateka le puede doler a rodillas, puede estar hasta manco y juega. Pero yo creo que este video no llega a 100,000 likes. Ay, yo creo que sí. No, no creo que... Y que todos apóyenme, por favor, mándale en este video a sus hermanos, primo, novia, exnovio, tío, tía, hasta el vecino. Es más, no creo que nadie quiera ver a un maestro golpeado por Danny Fit. Yo no creo. No, yo creo que es al revés. Danny Fit golpeado por el gran maestro de David. ¿Tú crees que me gana tu maestro? Ajá. Sí. Todo es en mi contra. A ver, David me va a enseñar un modo qué, ¿defensa o ataque o qué es? No, eso es lo que te va a hacer el maestro. A ver, ¿qué me va a hacer? Te va a agarrar estos, te va a agarrar así y te va ¡pum! en el piso. ¡Wow! Yo quiero ver esto. Prácticamente lo que va a hacer el maestro es hacerle... ¡Sí! ¿Así, David? ¿Así me va a agarrar tu maestro? ¡Veamos! ¡Ay, veo! Ahora sí. Mira, el corredor, David. Mira, ¿eh? Con una pura. Este es el tornado. Este es el tornado. Nadie se lo puede escapar. Mira el tornado. Míralo. Mira la serpiente cómo lo va a cazar, ¿eh? Mira la serpiente. Se cambia el tornado de mano. Miren, acércate. No corras mucho. Lo agarró. Lo agarró la serpiente y aquí está. Aquí está. Aquí está. Ya no puede hacer nada, David. ¡Ah! Los dos contra mí. No, no, no. Ya, ya, ya. Mejor vamos a ver si realmente David es capaz de pasar este examen. Yo también, ahorita que vi lo que David estaba haciendo, como que estoy un poco nervioso. Estaba segura de que iba a pasar, pero entonces estoy como que 50-50 de que puede pasar. Pero ahí es donde se va a ver, David, qué dedicación tiene. Entonces, vamos a ver la prueba. Mejor vamos a ver la prueba. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Yung. ¡Suscríbete al canal! 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 yo también pero ya después vi que cuando estaba en plena clase en pleno examen lo vi bien seguro de él mismo y dije yo este es de papayita que lo pasa oye david felicidades facilito facilito como cristiano ganando un balón de oro también quiero ver en los comentarios todos los que confiaron en david y dijeron que si lo pasaba sí porque muchos ahorita han de estar mejor pararon el vídeo otra vez y fueron a corregir su mensaje donde decía saben que no va a pasar verdad a mí ahora mira ahí está pero bueno ya saben si quieren que yo me ejecute al maestro 100 mil likes yo sé que no llega eso va a llegar pero así en un dos por trempando porque yo le voy a compartir a todos mis familiares así que ustedes quieren ver cómo le pegan a daniel una tumbada compartan compartan para que este vídeo llega a más de 100 mil y yo misma yo personalmente lo traigo porque sé que a la mera hora va a decir que no cuando llegue yo vengo tú qué piensas creo que el maestro te va a ganar no creo ustedes saben que yo siempre gano van y voy a ganar porque el maestro va a sentirse mal ya empezaron con excusas porque ustedes saben que yo soy fuerte y yo gano porque gano no 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 hay sí hay que decirle al maestro que tiene que ser como si en realidad lo estoy atacando a alguien de calle a la calle justo sí bueno esto fue todo por el día de hoy si ustedes no se han suscrito suscríbase en compartan el vídeo y lo más importante denle en like eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo chao